¡Vete a tomar por el culo, hijo de puta, cabrón! El Señor es mi pastor, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y... ¡Vete a la mierda! El pan nuestro de cada día da los leo y perdónanos nuestras deudas, Jesús, Jesús de Nazaret. ¡Jesús de Nazaret! ¡María es una puta, María es una peluquera! ¡Eh, señora, cállese! Cuando era pequeño, traté de hacer buenas migas con Dios. Y le invité a mi casa para que viera el campeonato mundial. Aún así, nunca apareció. A veces me entristece. Muy bien. Supongo que sencillamente echo de menos. Y tengo que acordarme de que algunos pájaros... ¿Hay alguien que sea mejor? ¡No! 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 ¡Eso es! ...no pueden ser enjaulados. Tienes que tener prestancia en la pista. ¿La de un leopardo o la de un chimpancé? Ambos la tienen, pero el chimpancé tiene que ir saltando para conseguirla. En cambio, el silencioso leopardo se mueve siempre con aplomo, paso a paso, con un sensual contoneo. Yo juego como un leopardo. Quizá lo mejor de todo. Y las cosas buenas no mueren. Por favor, siéntese. ¿Cree que está rehabilitado? No mueren. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que... Jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata es la pura verdad. Lo único que quiero es volver al lugar donde las cosas tienen sentido. Al lugar donde no tendré que estar asustado todo el tiempo. Aún así, nos sentamos a beber con el sol a la espalda y nos sentimos como hombres libres. Es algo terrible vivir con miedo. Empeñarse en vivir. O empeñarse en vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.